Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo guardar un contacto en tu celular Xiaomi Poco M4, ¿vale? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será hacerle clic aquí a este icono, ¿vale? Cuando le des clic aquí seguramente te va a salir este teclado, ¿vale? Entonces si le damos aquí podemos retroceder hacia atrás, venir en llamadas recientes y si hay aquí algún contacto que te ha llamado recientemente, alguna persona que no está en tus contactos pero que te llamó y le quieres agregar, le daremos clic aquí en añadir contacto, ¿vale? Te va a salir esta opción y ahora mismo os enseño cómo se rellena por aquí, ¿vale? Esta sería la primera opción. La segunda opción sería darle clic aquí en este teclado donde hemos venido aquí al principio y ahora si quieres agregar esta persona, ¿vale? Puedes poner el número de su teléfono. Recordar que delante del número del teléfono de la persona tendrás que poner el código del país. Cada país tiene un código. Por ejemplo, Brasil sería más 55. España sería más 34. Entonces tienes que poner el código del país y luego el número de teléfono de la persona. En este caso yo vivo en España. Vamos a presionar el 0 y mantenerlo presionado. Va a salir un más y voy a poner más 34. Y ahora el teléfono de la persona. Vamos a inventarnos un teléfono. Bueno, nos hemos inventado un teléfono. Le damos clic aquí ahora en crear contacto. Crear nuevo contacto, ¿vale? Y aquí ya sale el teléfono de la persona, ¿ok? Entonces venimos aquí en nombre. Ponemos un nombre, cualquier cosa, ¿vale? Y le damos aquí a ver, aquí en guardar en, vamos a darle clic y vamos a elegir dónde vamos a guardar este contacto. Si lo guardamos en este dispositivo, sería el celular que pasa lo malo de guardarlo en tu celular. Que si tienes que formatear tu celular, vas a perder todos los contactos. Si tú tienes tarjeta SIM en tu celular, en este caso yo no tengo, te va a salir la opción de guardar los contactos en tu tarjeta SIM. Pero tampoco lo recomiendo porque en el caso de que tú pierdas tu celular con la tarjeta SIM, perderás todos tus contactos. Yo te recomiendo guardar los contactos en tu cuenta de Google Play, ¿ok? Tu cuenta de la Google que te va a salir aquí también, ¿vale? Si tienes iniciado sesión, ¿ok? Entonces selecciona para guardar en tu cuenta de Google. Así siempre que inicies con tu cuenta de Google en un celular nuevo, te va a salir todos tus contactos que están guardados en la cuenta Google, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo mismo que os comenté. Aquí delante, ¿vale? Déjame salir de aquí. Aquí delante el número de teléfono. Vamos a poner más 34 y vamos a poner el teléfono de la persona, ¿vale? 610-887-965. Bueno, me inventé un número de teléfono ahí, ¿vale? Entonces tiene que tener el código del país, si no, esta persona tampoco la podrás encontrar en WhatsApp. Es por eso que os digo que hay que poner el código del país. Se me olvidó comentaros, ¿vale? Entonces le damos clic ahora en guardar, ¿ok? Se ha guardado el contacto. Podemos retroceder hacia atrás. Retrocedemos y venimos ahora en contactos. Aquí tenemos el contacto que hemos agregado, ¿ok? Y aquí lo tenemos. Podéis hacerle clic ahora para llamar a este contacto. Y ya está, chicos. Este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo video tutorial.